Esto es Balcony TV Bogotá, ellos son la Table Band y la canción es Díganle. Profunda llamarada se convirtió en tisne, en cenizas horribles que ningún fénix revive. Díganle, si alguien la ve que aún tengo marcas en la piel, que su aroma constituya aquel mejor recuerdo que la tengo adentro, aunque suela, aunque pueda aparecer en cada mal momento. Díganle, si alguien la ve que todavía la pienso, díganle, si alguien la ve que me hace falta sus besos, díganle, si alguien la ve que todavía la pienso. Díganle, si alguien la ve que me hace falta sus besos, oye que yo tengo algo en este cuento, pero el mío cambió en un momento. La quiero, la amo y me hace falta, pero de mí ya no queda nada, no quiero verla, quiero alejarme, pues en su vida ya no es amarme, te lo digo con el corazón partido. Esto no es justo ni con ella ni conmigo, por eso yo más adelante, yo mismo le diré que me enamoré y por ella lloré. Díganle, si alguien la ve que todavía la pienso, díganle, si alguien la ve que me hace falta sus besos, díganle, si alguien la ve que todavía la pienso. Díganle, si alguien la ve que todavía la pienso, díganle, si alguien la ve que todavía la pienso. Díganle, si alguien la ve que todavía la pienso, díganle, si alguien la ve que todavía la pienso. Sus besos para mí fueron como un vicio, espero que termine pronto mi suplicio. La amo con desespero y a sus recuerdos me aferro, que mi vida me cambió un montón, después de esa gran decepción. Gracias hoy puedo decir que tengo libre mi corazón. Díganle, si alguien la ve, díganle, si alguien la ve, díganle, si alguien la ve, díganle, si alguien la ve. Díganle, si alguien la ve. Díganle, si alguien la ve, díganle, si alguien la ve. Díganle, si alguien la ve, díganle, si alguien la ve. La table band. Por favor, usted bájese de ahí, hágame ese favor, gracias. ¿De dónde sale la table band? Bueno, la table sale de una reunión de muchos ritmos, de música moderna mezclada con el latín, con el son, con el sabor que tenemos por dentro. ¿Y usted se le animó a rapear desde un principio o eso sea como? Bueno, esta canción la escribí con un parcero que se llama Esteban Klein, un rapero caleño. Y él hizo parte de este rap y de ahí nació la idea. Pero sí, me encanta el rap y las canciones que yo escribo también tienen sus líneas, sus líricas así, habladas. ¿Y este es el en vivo cuando uno ve a la table, ve esto o esto es algo especial para Balcony? No, este es el acústico. La table somos seis y es batería, bajo, dos guitarras eléctricas, saxo y congas, percusión. ¿Dónde puede ver más uno de la table o escuchar o algo? De la table en nuestras redes sociales, en nuestro fanpage facebook.com slash latableband, en twitter arroba latableband y en nuestra página web www.latableband.com. ¿Y ese EP que vi ahí? Ahorita lo muestro. Ah, sí, sí, sí. Ese EP lo acabamos de lanzar, está nuevo, está recién salidito del horno, se llama Chapea, tiene cuatro temas y bueno, está con todo el sabor y toda la buena energía de la table. ¿Pero eso es solo para los amigos o qué? No, para todo el mundo y el que lo necesite nos escribe en nuestras redes, yo quiero ese EP y se lo llevamos a la casa. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por estar en el Balcony TV de Bogotá. Sé que tuvieron un día muy largo hoy con otras entrevistas y todo, pero eso está muy bien, que aguanten un poquito porque somos la cereza del pastel, lo último del día. Sí, exactamente. Está sabroso esto, muchas gracias. La tableband en Balcony TV de Bogotá.